Terapia del color para el alma. Aurasoma creado por Vicky Will. Hoy vamos a interpretar el mensaje de la botella V80. Su nombre es Artemisa y sus colores son rojo en la parte superior y rosa en la parte inferior. ¿Qué es Aurasoma? Es un sistema de balance y crecimiento que reúne los beneficios energéticos de la luz y el color para conectarnos con nuestros talentos y retos más profundos del alma. Este sistema nos recuerda la esencia de nuestro ser y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Con Aurasoma sacamos a la luz nuestro verdadero ser. El espejo del color permite mirar fácil y rápidamente qué está bloqueando algún aspecto de nuestra vida. El sistema de Aurasoma nos muestra las energías de los colores con las que podemos recuperar nuestro poder y el liderazgo de nuestras vidas. Recuerda, los colores son un espejo del alma. Mi interpretación de la botella V80. Nombre de la botella Artemisa. El color en la parte superior rojo. El color en la parte inferior rosa. Significado de esta botella. Si elegiste la botella V80 te indica que la diosa que la diosa que hay en ti ha despertado. Esto ha ocurrido porque te has aceptado totalmente desde las profundidades de tu ser, con un amor incondicional. Ese amor se ha producido desde lo más sincero de tu corazón. Esta elección de la botella V80 te muestra el equilibrio entre tu interior y tu exterior. El color rojo se relaciona con aspectos de tu supervivencia, de tu despertar espiritual y de tu fuerza vital. Cuando le pones color plata al color rojo se convierte en rosa. Y rosa te ayuda a caminar por este plano físico de forma amorosa. La diosa Artemisa representa concentración para que des en el blanco. Como Artemisa era cazadora y manejaba su arco de forma precisa. Artemisa. Artemisa, diosa griega, llamada diosa de la luna, era hermana gemela de Apolo, el dios del sol. Representando esta unión, el equilibrio entre la energía femenina y masculina. Es considerada la botella apropiada para el tantra. Para el tantra. Esta botella V80 cuenta con cualidades de receptividad y de aceptación. La frase relacionada con la botella V80. Acepto mi energía femenina y mi energía masculina. Me amo incondicionalmente. Acepto mi energía femenina y mi energía masculina. Me amo incondicionalmente. Acepto mi energía femenina y mi energía masculina. Me amo incondicionalmente. La llave sanadora de la botella V80 Es el momento indicado para que liberes tus sentimientos más escondidos Libera tu agotamiento, no reprimas ni rechaces más el amor Significado del color rojo El rojo es energía de enraizamiento El color rojo te ayuda en todos los aspectos de tu supervivencia Te ayuda a despertar la energía masculina y femenina Para armonizar y equilibrar todo tu ser El rojo te da potencia y energía La llave sanadora del color rojo Trabaja en sanar la ira, la frustración, el resentimiento y el apego El rojo es un color primario Significado del color rosa El color rosa es amor incondicional, aceptación total Activa tu compasión y tu ternura La luz de la conciencia se encuentra en el color rosa El rosa te invita a no juzgar a nada ni a nadie Por el contrario, te invita a ser compasivo El color rosa amplía tu capacidad para despertar tu conciencia Y te ayuda a enraizarte en el plano físico, con amor y aceptación La llave sanadora es Libera el apego, el desamor y la vulnerabilidad El color rosa es un color secundario Es una mezcla entre el primario rojo y el color plata Esperamos que disfrutes mucho tu conexión con las botellas de Equilibrium Este sistema de Aurasoma es una llave sanadora Para ser co-creador de tu propia vida de forma consciente Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias